Cronológicamente, por la edad del futbolista, hasta dónde juega, pensá que la sensación de finitud de que las cosas se terminan, el futbolista la vive muy joven. Porque es un tipo que labura normalmente en su vida, que obviamente tal vez no tiene el éxito económico de un futbolista, de un futbolista exitoso. Porque esa es otra. Nosotros siempre emparentamos el futbolista con plata. Y si uno va a la estadística de la cantidad de futbolistas que juegan profesionalmente, o sea, que reciben una remuneración, y los que están salvados cuando dicen basta, el número es ridículo. Tiene un cero adelante, es cero coma. No es el 10%, no, no, es el cero coma y ahí nos podemos poner a discutir. Cero coma seis, cero coma siete. El que vos decís, loco, no laburo más. Porque estamos hablando de la cantidad, no digamos, Rooney, Cristiano Ronaldo, Messi, no. Sí, los de selección hoy. Hoy los pibes, hoy cambió un poco. Nacional ven Argentina. No, no, bueno, eso no. Por eso, entonces, a eso voy. Ahora, lo que yo creo es que el futbolista, como el ser humano, piensa que las cosas son eternas. Vos vas a ser siempre futbolista. Y vos vas a jugar siempre al fútbol. Y eso está muy lejano, no llega nunca. Vos siempre tenés 28 años. Siempre estás ahí, que es una edad como más o menos en el medio de la carrera. Siempre estás ahí. Hasta no, te cuesta verte viejo. Te cuesta, vos siempre estás bien. Siempre estás a la altura de un pibio de 18 años. Si vos estás conviviendo con un pibio de 18 años. Y competís. Y de repente, eso se termina. Y eso, es una especie de muerte. O sea, es, o sea, a ver, que se ponga en contexto. Pero es una sensación de decir, che, las cosas se terminan de verdad. Me estoy muriendo como jugador. Porque vos decís, viste, es difícil, porque un pibio que estudia en una universidad estudia y a los 25 años tal vez se prepara o se prepara un poquito mejor después de haberse recibido en la facultad con algún posgrado o algo por el estilo. Y vos decís, bueno, su laburo fuerte empieza tal vez a los 35 años empieza a ser valorado como profesional. Mismo ustedes, como periodistas, vos decís, empezás una carrera y capaz que vos estás en el auge a los 40, 45 años. Si lo colaboraste toda la vida. O sea, nosotros, 45 años, ya estamos de vuelta de todo lo que hicimos. Y tenés una carga. Y ahí sí, cuando jugamos con Benjamin Button y todo eso, es verdad que un tipo de 35 años empieza a sentir cosas que la tendría que sentir con 65. O sea, no es joda. Diciendo, ¿cómo lo manejás? No es fácil. ¿Quién tiene herramientas para eso? No, no, ¿cómo lo manejás y quién te prepara? O ¿cómo te preparás? Pero yo creo que hasta ahí es imposible que te preparen realmente como para decir, la voy a pasar bárbaro. Que no tengas momentos de soledad. Yo estuve separado un año cuando me retiré. Y lo que decía Oscar, yo abría los ojos los domingos y no escuchaba a los pibes corriendo por mi casa. Yo decía, chao, estoy... ¿Dónde estoy, viste? Te sentía solo, solo, solo. Sí, es una soledad que no... O sea, pasaste un estadio lleno hasta tirar una cama solo. Solo, ¿eh? Con dos millones de cosas en Netflix, perdón, bueno, en la plataforma para ver, con el auto con nafta para irte donde vos quieras, con la billetera llena de guita para irte donde vos quieras. Pero estás solo. Vacío. Pero estás solo. Y cuando uno lo puede compartir con alguien, para mí no... Es lo mismo que no tener nada. Para mí, ¿eh? Hay personas que por ahí solos son muy felices. A mí me parece que si no tenés alguien con quien compartirlo, no tenés nada. Es fuerte lo que está diciendo, porque se va el capitán, un tipo bien reconocido en los clubes donde estuvo. O sea, que vos un domingo dijiste, no, que soledad no se escuchaban ni los pájaros. O sea, no, no, no. No, sí, pero... Pero bueno, pero es parte, o sea, y ahí lo que dice Oscar, ahí ya no hay un manual, ¿eh? Ahí van cada uno y hay pibes que la pasan muy mal... Y hay pibes que deciden cosas feas. Sí, pero hay pibes también que no tienen un mango y que esta situación la van viendo. Y se van viendo en esa situación, decís, che, voy a tener que hacer algo, me voy preparando. También el futbolista de primera división tiene todo tan servido y tiene tantas cosas en la mano que después cuando tiene que salir a buscarla, es lo que hizo Oscar. Tiene que hacer una cola en un banco, no sabe dónde pararse. Tiene que andar preguntando todo. Tiene que sacar un pasaje de avión, no sabe cómo. Y hay muchos pibes que están en pareja y hay muchos pibes que están solos y que terminan siendo pibes de 18 años a los 35. Si siempre lo llevaron de la mano para todos lados. Y bueno, tenés que empezar a vivir la vida de otra forma. Hay algo que es espectacular, ¿eh? A mí, que a vos esto seguro te pasó con tus pibes. Algunos chicos no tienen hijos todavía o deciden tenerlos más grandes. Cuando estábamos en Rosario, mi hija iba al colegio alemán. Y tenían que hacer una presentación. Y mi nena baja de la escalera y baja así. ¿Viste? Baja así. Y baja... Yo le había dicho que iba a ir. Y baja así. Buscándote. Y cuando me ve esa cara de mi hija, yo dije, tomé una buena decisión. Porque eso pasó durante 10 años que ella tenía y cada vez que miraba así, yo no estaba. Y más de una vez le había dicho que iba a ir y no llegaba o iba a ir y no estaba. Y vos decís esas cosas... Bueno, es un acto del colegio. Después vamos a tomar un helado. Y no, porque están todos los papás y falta el tuyo. El famoso, el que termina dándole más tiempo a los demás que a su propia familia. Y esa es parte de una decisión que vos decís, bueno, tomé una buena decisión. O sea, lo otro fue parte de mi vida, lo disfruté, estuvo buenísimo. Pero ahora empieza otra, que si no la veo, soy un boludo. Pero cuando era chiquito que vos le decías... Ellas te preguntaban, ¿venís al acto? No, tengo que jugar justo. Sí. Y le decían, ¿cómo vas a ir a jugar si yo tengo que ir al acto? Le digo, no, pero yo sé. Ahora, a veces lo que están contando es como... Me gusta mucho escucharlo, mucha gente está del otro lado. En una situación parecida a ustedes, distinta, diferente. Ahora, también está el otro. Está el taxista, está el tarjero que te dice, loco, yo tampoco los veo y tengo que poner el culito acá arriba. 15 horas. Yo qué te dije al principio. Somos privilegiados nosotros. Vivimos en una burbuja el jugador de fútbol. Vivimos en una burbuja. Y yo entendí... Y, eh, entendemos a gente. Y es así. Y es así. Y por ahí pasan 10 horas arriba el taxi, como decís vos, y por ahí lo tiene alquilado. Y cuando va a repartirse, lleva a nada.